El enemigo estaba en la familia. Lo siguió al culminar sus clases en una academia y al verlo solo, no dudó en interceptarlo. Este no es un secuestrador cualquiera, es el tío de la pequeña víctima, hermano de su madre. Quien ha abandonado la ciudad, no sin antes dejarle un mensaje a su hermana pidiéndole perdón y disculpas. La máscara de Dalí que llevaba puesta hacía creer que se trataría de una mafia, incluso de extorsionadores. Pero el tío del menor había planificado llevarse a su sobrino y así cobrar un rescate. Divisa a su sobrino de 10 años a solas por esta calle del distrito de Caigüaina, en Huánuco, y lo intercepta. Asustado, la pequeña víctima corre y los planes de este hombre quedaron en nada. Dio media vuelta y regresó al mototaxi que alquiló para huir. Un delito que según refieren las investigaciones, habría ejecutado por la crisis económica que afronta. Trató de sacarle dinero a su hermana, reteniendo a su sobrino. Ya que los padres son comerciantes y el hermano, encontrándose en desgracia económica y familiar también, optó por el camino equivocado. Fue la placa del mototaxi el hilo de la madeja para lograr identificarlo. Un dato que quedó registrado en las cámaras de seguridad. La dueña original del vehículo contó a la policía que lo vendió meses atrás. A un segundo propietario que resulta ser un varón que ejerce el oficio de mecánico automotriz. Él nos hace saber que alquila dicho vehículo automotor trimóvil a un varón, una tercera persona. Y es con esta información que nosotros logramos dar con el autor material e intelectual. El tío del niño es buscado por la policía para afrontar los cargos correspondientes. En tanto, aprovechó la ocasión para calmar a la población y aclarar que no existe una ola de secuestros en la región y que este es un hecho aislado a una organización criminal.